Hola amigos, nuevamente, como les comentaba hace un ratito, abrieron los museos dependientes del MEC y hoy abre el Museo Gurbich, estamos con la directora Vivian Honisberg para que nos cuente un poco cómo ha sido este año, cómo se planifica la reapertura, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, bueno, muy contentos, estamos esperando, ansiosos este momento y bueno, los invitamos a que puedan visitarnos, obviamente que nos veamos por el aforo y las condiciones protocolares sanitarias que el MEC dispone, por lo tanto, es un paseo lindo y seguro. ¿Cuáles son los protocolos para que los conozcamos todos? Los protocolos son, bueno, la medida de temperatura al entrar, alcohol en gel, tapabocas y distanciamiento de, bueno, dos metros de distancia entre las personas y es importante resaltar que esta exposición que estamos viendo de Barcala, Mi vida cartonero, que conmemora el centenario del nacimiento del artista. Está bajando el 15 de marzo, la exposición se va para España, o sea que es el momento para verla, después no creo que haya otra oportunidad. Y bueno, son 39 obras, de los cuales solo 5 fueron expuestas, o sea que inédito el trabajo que se ve aquí, y bueno, los esperamos. ¿Qué características tiene esta exposición de Barcala? La característica es que fueron, los últimos 6 años, la etapa tardía del artista, como un poco desde España, tuvo 20 años viniendo a España en exilio, y un poco se puede ver un adelanto de lo que iba a ser su desenlace en Uruguay, el vuelo a su país natal. Entonces fueron un poco sus obras que leen el futuro, el futuro al que se iba a encontrar, que iba a ser volver a su país. Entonces hay mucha presencia de, bueno, hay dibujos, hay collage. Hay una parte más colorida, otra más blanco y negro. Sí, tenés muchas técnicas, porque bueno, siempre utilizo muchas técnicas, bueno, hay máquinas de coser, tenés varias técnicas. ¿Qué otras exposiciones hay en el museo? En el museo está la colección permanente, que son los 3 pisos más la planta baja, que es un recorrido curatorial, donde puede uno ver la vida y obra de José Gurbich. Después hay una pequeña muestra del taller Torres García, con algunos alumnos del taller Torres García. Y bueno, eso, y justamente para conmemorar esta apertura, el viernes a las 2 de la tarde, vamos a hacer una visita guiada gratis, sin costo. Se pueden anotar a educativo.museogurbich.gmail.com Y aparte de venir el viernes, para venir los otros días, ¿cómo se puede hacer? ¿En qué horarios? El museo está abierto de 12 a 18 horas, de lunes a viernes. Bueno, este es un horario especial. Nosotros tenemos la primicia. Sí, en realidad, digo, el museo acotó su horario y sus días, porque los sábados no estamos abriendo. Pero bueno, esperemos algún momento, en algún momento, llegar a la normalidad, ¿no? ¿Y hay que reservar o se puede venir, comprar la entrada a la puerta? Los martes es entrada gratis. El resto se puede venir y comprar o entrar a la puerta. Pero bueno, en realidad, cuando quieran. O sea, si capaz que especialmente nosotros contemplamos también grupos que quieran venir fuera del horario del museo, de apertura del museo, si no se escriben, podemos abrir el museo para hacer esa visita guiada. Está buenísimo. Bueno, feliz reapertura, ¿no? Y decirle a la gente que si anda por acá por la vuelta, el museo queda en la peatonal Sarandí, bastante a mano de todo, ¿no? Y si estás por acá, venite hoy, acercate. Recordá que los martes la entrada es gratuita. Así que bueno, doble regalo, pasear, recorrer, está puesto espectacular. Y me imagino la alegría de reabrir. Sí, estamos felices. La verdad que estábamos ansiosos por este momento. Y es un lindo paseo del de Ciudad Vieja. Podés ir también a otros museos muy cercanos al Burbich. También hay una oferta de restaurantes y gastronómica importante. O sea, que es un lindo paseo para hacer en Montevideo. Y más, viste, que te agarraron estos días. Capaz te habías pedido unos días de licencia. Excelente plan para hacer un paseo por la Ciudad Vieja. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Qué buena noticia, ¿no? Que abrieron los museos. Eso es importantísimo. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, de a poquito, vamos a...